¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enamorados como los lancheros de tradición Disfruten de sus guitarras, del justicio y sus tambores de guerra Acérquense, juventud mexicana Bailemos con Prenesit al ritmo de los Acapulcos Queremos invitar a un amigo muy especial Él es Dani Amis de los Stray Jackets Está aquí hoy con nosotros Un aplauso para Dani Amis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!